Oye, ¿un saludo para el show? Sí, estoy muy muy emocionado. Ya teníamos planeado que saliera el primer season de septiembre y de repente se dio la grabación con Will.i.m. y Pharrell Williams. Entonces, vamos a estar haciendo cosas así porque si Dios quiere, estoy muy emocionado por eso y por eso decidimos... Sí, yo creo que su padre va a estar enero. Entonces, yo creo que va a salir hasta enero, pero estoy muy emocionado. No me la quiero todavía. Estoy en shock porque es porque Will.i.m. y Pharrell Williams de los Neptunes. Entonces, va a estar increíble. ¿Puedo decir que este nuevo año va a ser más de Electropop? Así es, va a ser Electropop. Pero como todo lo estoy haciendo allá, lo que siempre les digo es que no quiero perder el elemento latino. Sí, pues fíjate que anteriormente de Gran Chile venía de la Buena. Y que van a ver eso de aquí. Acá se le preguntó tres años. Poco en inglés también. Hoy también estoy muy tarde. Estoy dedicando a este concepto. Pues me dejó muchas, muchas ganas seguir, muchos sueños. Y es un placer que tal vez es una serie de minutos para él y que se escucha mucho. Oye, proyectos, plenovelas, pues bien. Y ahorita estoy terminando minutos para el tiempo en los viernes de una serie de comedia que también tenemos en la Estrena. Y voy a dar la publicidad. Voy a cenar Teatro en México. Pues claro. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Estoy muy feliz de ver a todos mis compañeros. Estaba muy contenta de Nickelodeon. Y ya, espero que empiece para ver quién va a ganar. Y si te esperas. Y si ganaras, ¿qué te gustaría? ¿Qué es lo que es? Uy, creo que por la emoción no sé qué diría. Obviamente agradecería a los fans, a todos los que nos apoyan. Yo creo que me daría muchísima emoción. Es un premio muy bonito. Oye, entre Cosita Linda, ¿qué otros proyectos vienen? Pues estoy en Cosita Linda, ya va a salir al aire. Vienen dos proyectos que no puedo hablar mucho de ellos, pero sería uno de cine y uno de televisión. Ojalá ahí se hagan y ustedes van a estar con sus servicios. ¿Te gustaría irte a Europa a estudiar? Me encantaría irme a España. Tengo planes de irme a España o a Argentina también. Me gustaría irme a Argentina también. Pero me gustaría irme a Argentina también. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Este, pero bueno, próximamente estoy segura, si Dios quiere, ahí vendrá. Ya, ya te estoy decretando el nombre. Gracias, gracias por eso. Voy a acordarle eso cuando lo tenga. Bueno, pues sigue divirtiendo este evento. No, ya te podemos encontrar. Gracias. Ah, no puedes irme a Europa. En Instagram, que va en todas las redes sociales, como Fethi Oliveira. Fethi con latina. Y represento a Shara. Gracias a ti. 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 3, 4 personas, sí, sí era bastante contestón, bastante rebelde, pero ahora soy un muchacho de 10 años. ¿Para el muchacho venido de 10 años el último año? ¿Pueden ganar más de 10 años el último año? Mira, todavía no sé mucho, lo único que sé es que siempre se nota la temporada que hay para todos que vengan. Probablemente se hagan ganas de ganas de ganas de ganas de ganas del último año. Y pues digo, yo encantado de participar, la verdad es que trabajar en el público es una gran dificultad. Y es un canal que me encanta lo que hace, así que ahí está, si es que se hace. ¿Qué proyecto quieres hacer? Pues mira, te cuento, hay varias cosas, hay obras de teatro, hay cine, algunas veces de televisión. La verdad es que ahorita me quiero tomar un tiempo para hacer otra novela, ya que duré todo un año de hacer una novela, pues sí, se me hace que es un tiempo de trabajo muy pesado. Entonces, también empezaré a hablar con el libro de la convicción, ya les conté algo. ¿Cómo se hace pegar? ¿Cómo se hace más la actuación y la convicción? Me gustan mucho las dos cosas. En realidad, pues yo estudié actuación, pero la convicción es algo que sí escucho mucho, me la paso muy bien. Y ya lo he hecho algunas veces, estuve en mi programa como ocho meses, se llamaba Espacio Creativo. Y después estuve haciendo un poco el limosón, y pues ahora vienen más cosas para mí, a ver qué pasa. Ok, y bueno, nuestras lecturas siempre están como interesadas en la televisión. A ver, ¿cuáles son los que salen mal? ¿Cuáles son los que salen mal? ¿Cuáles son los que salen mal? Solterismo todavía, a lo mejor no les doy otras noticias, pero todavía están a tiempo. Mándenme su teléfono. Ah, ok, ¿cuáles son los que salen mal? Que no se que en los ojos y en los labios. ¿Y qué es lo que no te gusta que sea? Que se han presumido y lo que sea realmente, pues muy sencillas y arismáticas. Bueno, pues ahora te voy a grabar. ¿Cómo le explica me de 11 a 11 para los que no han visto? Pues 11 a 11 se trata de Kitty que es un niño que llega a vivir a un nuevo edificio. Este edificio tiene muchas cualidades únicas, una de esas es que él en su cuarto se convierte en Quique mayor, pero no se lo pueden perder eh hoy ya se estrena en Brasil en Brasil se estrena el lunes el 2 de septiembre se estrena el lunes este lunes no se lo vayan a perder estoy muy contento sacamos primero un sencillo que se llama Millonario con el alegre con lo que es hoy con suerte estamos con la promoción de Quiero Saler y recientemente hice el siguiente tema que es un tema que fue a tomar en mi disco pasado que se llama La Salas en Militar que es una colaboración que va a ser mucho clean ahora vamos a hacer unas semanas es todo padrísimo y bueno ahorita lo que más me emociona es que ya está todo listo para mi próximo show que es el 28 de septiembre en el centro cultural Roberto Cantorata ahí los espero y va a ser un show muy lindo y por último ¿Qué mensaje le quieres dar a los niños? que aprendan a amarse que aprendan a ser ellos mismos que no importa lo que les guste yo de niño me encantaba porque no quiero cantar estar en las salas y en las escuelas entera como los niños en el fútbol y las niñas en esto también hay niñas que les guste que no busquen los estereotipos que sean ellos mismos que disfrutan de la vida y que aprendan a ser valientes para todos ser lo que ellos quieren ser ¿Dónde te podemos organizar? en redes sociales claro bueno la página es skype.com cual se escribe k-h-e-g-e-g-e-g y en canal de Instagram en Instagram en Instagram en Instagram en Instagram en Instagram a mi me gustó ¿verdad? y el disco como no con tantos temas en los cuales son los puntos en nuestras un día de amor y de sabor de paladas sí un poco de humor chicos vamos para acá hola 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 ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? las redes sociales ¿y ustedes? ¿y ustedes ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? ¿y ustedes? no tengo que apoyar los videos nosotros siempre intenten sí no se perdonen las cápsulas entonces el otro día se asoció hacer aclaraciones ¿y ustedes? y ahorita vamos a necesitar mejor pelicción ¡cregale! ¡ueve! ¡tras! ¡una saludos! Gracias. 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 Lucas, por favor, se revisa. ¡Aquí han inspirado! ¡Eh... Amores y desamores, ayer y la realidad, de Colombia, o sea, todo es una historia completa que ha abarcado nuestra vida, con efectivamente. Estamos felices, felices de ser campeones, los Kim Chores Awards, y una compra la verdad no se ve sino acá. Entonces esperamos estar el próximo año también nominados, y a la Procuraduría y a la Procuraduría. Muchas gracias chiquitos, gracias.